Estadía Montermoso para dos personas, cuatro días, Sebastián Fernández. Una estadía Montermoso para dos personas durante cinco días, Carlos Smoli. La estadía Mar del Plata, Viviana Mabel Giroux. Los 200 pesos de Sancor Seguros, Nancy Barrio Nuevo. La bicicleta de Casa Hogar Saconi, José Hugo Dunrauf. Las dos órdenes entonces de Ciprés, una para Pancho Martínez, el otro para Gustavo Colado. Los dos regalos de Nahara, Mario José Romero y Luciana Artola. Multikiosco Evo, Norman Pascal, 200 pesos de seguro de Serrat. María José Sequeiro. Un obsequio del porvenir, Guillermo Torrecilla. Las tres bolsas navideñas de Las Marías, Smoli Arianna, Navella Brunieri, Vanessa Murías. D'Aguerre, Rodrigo Fredegucci, Florencia Sport, Claudia Arias. Y las tres canastas navideñas de Gama, Telvina Baeza, Agustina Clery y Guillermo Cabezas.